Hola, hola, buenas noches chiquitas, buenas noches, domingo, domingo, es sábado, sabadito alegre, quien anda de pachanga, porque hoy seguro no va a haber muchas, porque la pachanga nos llama, sí o no, a ver, quien está por estos rumbos, quien me va a saludar, hola, 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 vamos a ver, díganme si me escuchan bien, si se oye, hola Ligia, ¿cómo estás corazón? ¿cómo estás? Dice, hola reina, hola, buenas noches, hola MNIR, hola, buenas noches chiquita, bueno, hola mis, presente, dice Rosy Martínez, Vero Reyes, ¿cómo están chicas? Lulú Martínez, Lía Ortega, Paola, hola Dianis Carmona, ¿cómo estuvo su día? Ahora, como siempre chicas, ya saben que mis días, unos más tranquilos que otros sin duda, unos más acelerados que otros, pero, pero bien chicas, yo mientras les pueda contar que estamos completos, es que nuestro día ha pasado bien, ¿sale? Bueno, a ver chicas, tengo dos propuestas para el día de hoy, buenas noches a todas las que van llegando, si no las alcanzo a leer, una disculpa, Magda, buenas noches, Rosy Martínez, Carla Venturini, Johanna, y pues hice un poquitito, un poquitito de cambio, miren, miren ahí, ahí en la ventana puse el mueble del Fumi, miren, ya escombré un poquito más por aquí, a ver, les voy a enseñar así, no las estoy leyendo chicas, eh, quité los comentarios, escombré un poquito el escritorio chicas, porque, bueno, escombramos don Pedro y yo, porque ya estaba invadido, miren, así quedó por acá, ya si le damos la vuelta, pues así, disculpen el tiradero de ahí, y pues así estamos, chicas, así estamos ya, ¿sale? Entonces, es para que vean antes de empezar la clase, pues un poquito de acomodo, miren nada más la parte de allá atrás donde tengo el Fumi, según yo lo acomodé, ¿se acuerdan? Muy, muy ordenadito, muy todo, y de que los jalo y no los vuelvo a acomodar, ahí están, y don Pedro ya me tuvo que traer el bote de la ropa, porque había muchas bolitas, este, sin lugar, miren, porque ahí ya está lleno, entonces, pues así quedó por aquí, miren, miren, esta es la parte de la ventana, y de aquí parte el escritorio, ¿ya vieron? Está llenísimo, todos esos papelitos amarillos que ven ahí, son pedidos, chicas, son pedidos, entonces, hay mucho trabajo por hacer. Pero así es como vamos. Así es como vamos en este momento. Hola, mis, buenas noches, ¿cómo estás, chiquita? Sonifer Valdez, Mauricio Valdez, Mauricia, o Mauricio, Mauricia Valdera, Gloria Torres, Judín Morales, yo ya por aquí, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Entonces, pues bueno, ya les terminé de enseñar ahí, porque tenía yo un verdadero desastre, más desde siempre, chicas, entonces, por eso hoy, aunque no salí, les puedo decir que mi día fue un poco alocado, porque estuvimos acomodando, este, sí fuimos a ahorrar, pero nada más por lo de la comida, y por una, este, unas cosas que se nos olvidaron ayer. Bueno, tengo dos propuestas para hoy, chicas. Una clinera, que no le compré los clinens, o sea, fui a ahorrar, hola Mario Valle, hola Hanna, Marta Esmeralda, Tere Quintero, Andy Meneses, Catina, y a todas las que no puede saludar, bienvenidas, chiquitas. Entonces, este, tengo esta propuesta de esta clinera, chicas, que podemos adornar, mi idea es sentarle aquí una muñequita para baño, sí, pero diferente a la que teníamos con el guacalito, y va a ser chiquita, como, tipo como la hada que hicimos, ¿acuerdan? Así chiquita, y aquí un botecito con unos cotonetes, pero decorarla, la, este, la clinera, o de plano hacer una vaquita y ponerla por aquí, chicas, para que, este, podamos poner por ahí, nuestros tapitos de cocina. Qué bonito, macho, aquí será así mi lugar, pero no hay, ya estoy invadiendo el local de mi mamá, así empezamos todas, chicas, invadiendo la mesa, después un cuadrito de la mesa, luego media mesa, luego toda la mesa, luego los mandamos a comer a la sala, luego nos quedamos sin sala, no, chicas, esto es terrible, bueno, es cotarreo, chicas. Bueno, pues aquí están las dos propuestas, ustedes díganme qué les parece mejor, qué opinan, si hacemos la clinerita, o hacemos el, este, toallero, el, bueno, el portatrapos. Buenas noches, saludos desde Tucumán, Argentina, hola, hola, Carlos, pensé que hoy no llegabas, Fanny Rivera, Angélica, Cristina, la vaquita, buenas noches, la vaquita, van dos, que veo aquí que dice la vaquita, la clinera, bueno, vamos a hacer una cosa, la clinera, vamos a hacer una cosa, lo que siempre hacemos cuando no nos ponemos con él de acuerdo. ¿Qué pasó, dónde andabas? Está maluca. ¿Movido, verdad? ¿No? ¿O tienes frío? Clinera, buenas noches, clinera, 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 bueno, chicas, aquí a mi parecer, no sé a ustedes qué les parezca, nos ha, este, nos han pedido más la clinera, de todas maneras el hecho de que no hagamos este, no quiere decir que no lo vamos a hacer, son proyectos que tengo para todos ustedes para el 10 de mayo, no, no los vamos a dejar de hacer porque hoy no gane, porque miren, sí, vean, vean, clinera, clinera, vaquita, 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 bueno, creo que eso está muy parejo y vamos a echar nuestro clásico volado para ver cuál de los dos proyectos hacemos y quedarnos todas con carita contenta, ¿sale? Aquí está mi moneda, de un lado tiene sol, del otro lado tiene águila, a ver, espérenme, ¿ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Nos hubieras dicho que querías light? ¿Que tú eres fitness? No, que fui a jugar ya, los cañones. Chavito, bueno. Si te ganamos octavo de final, ya vamos a cuartos de final. Ah, bueno, nada más por eso te perdono. Ahí está, es que yo te había comprado el filete de pescado. Sol y águila, chicas, si tenemos, si gana sol, vamos volado muy bien, chicas. Si gana sol, nos vamos a hacer la clinera, si gana águila, nos vamos a hacer la vaquita. ¿Les parece bien? Bueno, ahí está, chicas, ¿eh? Yo no miento. Vamos a ver en qué cayó, sol o águila. Es una águila, chicas, entonces nos vamos a hacer la vaquita, ¿sale? Vamos a dejar esta para otro día. Ya está caliente nuestra planchita. Y pues, ¿qué creen, chicas? Vamos a ocupar la misma pieza, igualita a la misma pieza que ocupamos ayer para la, este... Ya se me olvidó. Para la gallina vamos a ocupar una misma pieza, sí, para hacer la trompa, la cabeza de nuestra vaquita. ¿Les parece bien? Magda, sí, buenas noches, prof, las dos. Uy, chicas, ojalá pudiera ser las dos, pero no puedo, chicas, porque a ver, después quién me viene a ayudar a acabar aquí con lo mío. Déjenme ver dónde puse esa pieza. Esa pieza que no estamos usando. Don Pedro, ¿se salió? Ah, ok. Bueno, pues don Pedro se salió, no tenemos esa pieza, entonces vamos a tener que volverla a hacer aquí juntas, que no pasa absolutamente nada, ¿no? A ver, miren, tenemos aquí dos discos, como les comenté ayer, de esos discos que venden en Parisina ya cortados. Estos, estos miden 13 centímetros de alto, y miren, si yo pincho este, esto de blanco, pues se va a perder la vaquita. Vamos a ver, vamos a buscar una idea por acá, vamos a buscar una idea por acá, y nos basamos en lo que nos dé el goble, ¿sale? Ok. ¿Cómo están ustedes, chicas? Vamos a ver. Uy, no, pues nos dan un chorro de vaquitas, chicas, un chorro, un chorro de vaquitas. De tela, de fieltro, de foamy, pero más bien creo que todas son como de fieltro. Tengo muchas ganas de hacer un reloj, chicas, pero no he podido encontrar un reloj que me guste para poderle montar un proyecto, pero sí tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de hacer un reloj. Permítanme, chiquillas. Ay, es que hay unos, hay unos cochinitos preciosos, pero pues ya hicimos, ya hicimos la cerdita, chicas, ya hicimos la cerdita del aceite, ya hicimos la gallina, y ahora ya estamos terminando de decorar la cocina, ¿verdad? Ahora nos vamos con esta vaquita, chicas, que seguramente nos va a quedar muy bien, pero vamos a ver. A ver... Por acá. Ay, chicas, es que hay unas vaquitas kawaii, hermosas, amas, ay, muy bella. Perdón, ya me piqué por aquí. Bueno, vamos a pintar este de café, pero vamos a pintar un café, es que el que usamos ayer dijimos que era, a ver, vamos a traerlo, dijimos que era un tono marrón, y yo, ya ven que clásicamente tengo el que es color chocolate, el clásico, el clásico, el de, el de esta marca, chicas, miren, es color chocolate, es de gama color. Bueno, vamos a utilizar este sal, es diferente, vean. Entonces. No las alcanzo a leer, chicas, ¿qué creen? Que volví a mover la computadora y ahora me quedo muy lejos, ahora me siento rara porque la siento lejos, lejos. Ah, ya vi. No, la vamos a pintar un poquito más clara, un poquito. De hecho, este creo que es un color, este, muy bueno. A ver, ¿qué me proponen, chicas? Porque hoy, hoy vengo como que con la mente en ceros. Verde, sí, clinera, linda noche. No, vamos a hacer la vaquita, chicas. Vamos a hacer la vaquita. Miren, aquí presente. Ok, es que miren, según Google, bueno, según una imagen que acabo de ver aquí, hay una cerca que está así de este color. Hablo solamente de la cerca, chicas, porque lo que es esta parte de abajo sí va a ir verde, pero esta de aquí tendría que ir café. Y según Google, como les acabo de decir, vamos a ver, eh. Dice ahí, bueno, ahí veo una que está nada más remarcada así, chicas. No. De la orilla. Pues no. No, vamos a tener que pintarla así. ¿Sale? Entonces vamos a tomar como siempre nuestra esponjita. Ya saben que a mí me gusta pintar con la esponja. O me recomiendan que hoy pintemos con pincel por este tipo de corte. Hola, miren, pintaros en verde la bardita o café café. Café porque es madera. Y ya ahorita pintamos el pastito en color verde. ¿Sale? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Tenemos que dejarla bien pintadita, chicas, para que se seque en lo que hacemos la vaca. Pero esto no está funcionando porque está muy espesa la pintura. Entonces vamos a hacer lo que acostumbro yo a hacer por aquí. Y es tomar un pedacito de foamy celeste, mis... Una barba celeste. Wow. Bueno, ya la estamos pintando de... Perdón. Pero ya la andamos pintando de café. Pues ya que, ¿verdad? Ya le eché verde, dicen por aquí. Bueno, vamos a seguir, miren. Ahora sí ya quedó aguadita. Ya se extiende más. Ahí vamos, ahí vamos. 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 Pintura acrílica, chicas, ¿eh? No se maten pensando con qué. Me gusta, dice por aquí. A ver, a ver, ya se me fueron. Sí, arte, está bien, mis... Arte, está bien. Susi, Marta Esmeralda, siempre llegando tarde. Marta Esmeralda, tipo madera, eriquita, color cedrón. Simis, pincel, café y la barreta en beige. Ya la pinté de café. La base verde, sin duda la base va verde. Sin duda la base va verde, chicas. ¿Ven por no leer? Y bueno. Ahora sí que aguantenme, no las estoy leyendo. Porque esto me está ocupando todo... Todo mi espacio. A ver, más por acá. Quiero pintar acá con cuidado para no manchar el área que va a ir de verde. ¿Vale? Esta cerquita, chicas, la pueden encontrar. Yo aquí en Puebla la encontré en la tienda que se llama Arterama. Pero lo más seguro es que la encuentren en Modatelas. Ahí la van a encontrar. Fantasias Miguel también tiene muchas, muchas cosas de maderita. Bueno, de MDF, chicas. Porque este material se llama así, MDF. Entonces, seguramente en ese tipo de tiendas la van a poder encontrar sin problema. ¿Sale? Bueno, vamos a pintar ahora estas orillitas. Porque si no, no va a quedar bien completito. No las estoy leyendo, corazones. Les digo que no me gusta. No me gusta. Lo mío no es la madera. Lo mío es la fujushiada. ¿Cómo ven, chicas? No necesitan comprar uno idéntico, ¿eh? Pueden encontrar uno parecido. Y así como en el caso de la vaquita de ayer, también en este caso esta vaquita la van a poder adaptar a cualquier tipo de este, de este, a cualquier modelo de este tipo. A lo mejor no es una barda. A lo mejor es un, es un portallaves plano o un portatrapos de otra forma. Y le pueden adaptar la vaquita. Acá nos falta, chicas. Acá nos falta. Bueno, ya traté de pintar lo más que pude. Vamos a dejarla secar por acá para que podamos hacerle el color verde, pero necesitamos que se seque bien el color café. Sale buenas noches. Hola, Elizabeth Sánchez. Angélica Jaime desde Querétaro. Gracias, chiquitillas. Y bueno, vamos a limpiar acá. Ahí está. Listo. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, aquí sí, pero acá no. ¿Sale? Mis, cuando se quede podrá pinceladas con café claro, se miraría muy bien, muy bien ahora. Sonifer, qué bien. Ok, chicas. Bueno, tenemos por aquí, como les dije, este disco. Oye, don Pedro, ¿dónde se quedó los uniceles que te dije? Mételos en una bolsita. Este me lo miren, chicas. Este es la pieza que es en la misma parte del cuerpo, como la del cuerpo de ayer, miren. Si hacemos una vaquita aquí asomada, se va a ver bastante bien. Es más, hasta por aquí, Adela. Ay, es que estoy bloqueada, chicas. Bien bloqueada, porque no me da tiempo de preparar la clase. Buenas noches, profesor. Es de madera, sí, chiquita. Es de madera. Es de madera. Es que quiero hacerla grande, chicas. Pero no, la vamos a poner asomadita por acá. ¿Sale? La vamos a poner por acá. Y que se asome como si estuviera paradita. ¿Sale? Entonces, esta va a ser. Yo les voy a dejar el molde marcadito. Y el día de ayer en la clase de la gallina, vieron cómo la hicimos. Entonces, lo mismo vamos a hacer hoy por aquí. Enfrente. Es que si es enfrente, chicas, tendría que quedar muy chiquita. Porque si no, va a tapar toda la barda y no va a tener caso hacerlo. ¿No creen? ¿No creen ustedes? ¿Cómo ven? Ya no sé. Ya no sé qué hacer. Y hay unas vacas tan hermosas, chiquillas. Hasta con vestido y toda la cosa. Su moño, su overol. Están divinas. Pero divinas, divinas, divinas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, chicas. Vámonos porque ya estamos con este proyecto. Ya tenemos el tiempo encima. Y lo que vamos a hacer es hacer la carita. Y ya que tengamos la carita, vemos cómo la posicionamos. Ay, es que acá hay una bien hermosa. Ay, no, chicas. Creo que sí la vamos a hacer adelante. Acabo de ver algo que me acaba de enamorar. Y sí la vamos a hacer en la parte de adelante. Entonces, vamos a hacer esta carita un poquito más chiquita. ¿Sale? A ver. Bueno. Mi cursor no corre bien. Vamos a hacer un poquito más chiquita, como les acabo de decir. Hola, mis. Buenas noches. Hola, Azucena. Belki. ¿Qué vamos a hacer? Un portatoollas con una vaquita. Desde San Antonio. Hola, chiquita. ¿Cómo estás? María Andrade. Marta Esmeralda. Rafaela. Cecilia. Pilar Ruzinque. Marta Penalosa. Olivia. Tere. Mariel. Miriam. Marta. Sonia Guerra. Tere Quintero. Olivia Coy. Belkis. Nicole. Jackie. Alejandra. Ingrid. Vanessa. Miriam. Andy Meneses. Miriam Flores. Miss. Haga la parada enfrente o sentada, pero enfrente. Si no, no va a lucir. Sí, chiquitas. Eso vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que, es más, olvidemos esto. Como dicen por ahí, olvidemos esto, olvidemos el pasado, diría, diría, ¿quién canta la de olvidemos el pasado? ¿Quién canta? Vamos a hacerla con media carita del número seis, chicas. Media carita del número seis para que quede bien de atrás, quede bien planita y no nos estorbe. Y vamos a usar un cuerpecito para la parte de adelante y yo creo que lo vamos a hacer con un huevo. Es más, vamos a utilizar una cabeza número cinco para no hacer barbaridades por aquí. Ahí les voy. Para no hacer barbaridades y darnos vuelo poniéndole sus cuernos y todo. Miren, yo creo que si ponemos, sí, miren, una cabecita, no, yo creo que del seis, perdón. Perdón por tanta, este, tanta indecisión. Bueno, miren, aquí está el ferito del número seis, que vamos a cortar a la mitad. Salí, ¿vale? Con cuidado, chicas, navajita filosa, para que nuestros cortes nos queden bien derechitos, ¿sales? Mira, nada, la parada por detrás se apreciará la cerca mucho mejor. Pues sí, pero la vaca no. Entonces, vamos a hacer una vaca que no cubra por completo la cerca, pero que sí, este, luzca bastante bien, ¿sale? Me dice, usted anda como yo, quise hacer una payasita para mi neta y no me llegó la inspiración a mí. María de Lourdes, ayer dimos una clase y están los moldes gratis de una payasita. Digo, no sé si la viste, si te guste o no, pero para mi parecer quedó muy bien. ¿Qué opinan las demás? Hola, 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 Raquel Delgado. Listo. Miren. Perfecta. Vamos a usar esta y vamos a buscar por aquí un huevito, chicas. Pero vamos a usar este huevito, miren. Hermoso, ¿creen? Este huevito, chicas, mide 8 centímetros, ¿sale? Y les voy a decir algo, la que no encuentre este huevito puede utilizar una esferita de número 5, déjenme decirles si estamos en lo correcto. Miren, se ven prácticamente igual de abajo. Y le hacen el cuerpo como les enseñé ayer, para antier. Para la puerquita, ¿sale? Pero en plano. Es más, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo, chicas, porque no quiero, no quiero este, que me digan que no les va a salir. Miren. Ahí está. Ahí está, ahí está media, media, este, bolita del número 6, del número 5, o medio huevito de 6 centímetros. En el caso del huevito, chicas, lo forraríamos de cuerpo completo. En el caso de la, este, bolita, pues le haríamos un cuerpo como el que le hicimos a la puerquita. Ahí es va. Fomi blanco. Es que ahora sí quitamos todos los retrasos, chicas. Miren, foomi blanco. Y aunque no lo voy a pegar, les voy a enseñar cómo y les voy a dejar este molde marcado. Para aquellas chicas que no encuentren huevito. Ok, miren. Ahí. Fomi blanco. Vamos a ver de qué tamaño es este huevo. Ahí está. Miren. Fomi blanco y rodean con esto. Así es como van a hacer el cuerpo si no tienen el huevito. Así. Para, para este, para su, para suplirlo. Perdón, chicas. Entonces, Mónica Leo, hola Nayeli García, pa, hola Sunifer. Usted háganlo como crea. Ok, chicas. Vamos a empezar porque si no, esto, esto no avanza. Vamos a forrar la carita y vamos a forrar el medio huevito. Ahí está, chicas. Así es como vamos a hacer esta vaquita, ¿sale? Lo vamos a forrar en color blanco, ambas partes. Tanto de atrás como de adelante. Vamos a abrir nuestra plancha, que yo ya tengo previamente calientita. Aquí está. Ponemos nuestro Fomi. Traemos nuestro frasquito. Y ponemos pegamento por el revedor. Así de esta manera. Traemos nuestro, nuestro Fomi calientito. Y cubrimos. Bajamos con nuestras manos. Gracias, chiquillas. Bienvenidas. Y no se olviden de ayudarme a compartir. Buenas noches. Aquí presente. Bienvenida. Lili, Sandra Rodríguez, Mónica Leo, Ave Fénix. Ahí está, chicas. Y por acá vamos a estar cortando este exceso, ¿sale? Listo. Listo. Ahora vamos a forrar de la misma manera el medio huevito. Ave Fénix, Maru Castro, Mari Rodríguez. ¿Cómo estoy bien, chicas? Marta Penalosa. Sí quedó linda. Gracias. Trinidad Rodríguez. Compartido. Hola, buenas noches. Quedó hermoso. Gracias, 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 chicas. María de Lourdes dice, el video de la payasita lo vi hoy. No me salió la notificación del en vivo, pero quedó chula. No, chicas, porque no era un en vivo mío. O sea, sí hice yo el video, pero lo grabé desde la página de creaciones y detalles JF. Ahí está, miren. Estiramos y cubrimos también este medio huevito. Va a salir económico porque estamos usando medias piezas, chicas. Así que ojalá, María de Lourdes, vayas a buscar ese grupo. Sí, sí, la vi está genial, pues por eso la quise hacer para mi neta. Pero no sé qué me pasó. Ah, es que hay veces, chicas, que no estamos. De hecho, mi marido me dijo, si no tienes ganas de hacer la clase, no la hagas. Pero la verdad, chicas, es que no quiero trabajar mañana domingo. No quiero trabajar. Entonces, sí, por eso decidí que iba a dar mi clase. Pero la verdad, sí, hay días que son muy pesados. Es que uno no quiere saber del trabajo. Pero ustedes saben aquí, ustedes saben cómo está aquí la onda. Y tampoco se trata de estar cotorreando ahorita y mañana pasarla difícil, ¿verdad? Ahí está. ¿Listo? Hola, buenas noches. Olivia Coy, Tania García, ¿cómo estás? ¿Cuánto es de circunferencia? De la esferita, 22 centímetros, chiquita. Y del huevo, 8 centímetros de alto, para que no tengas problemas, ¿sale? Ahí está. Y cortamos ahora esta parte. Ya tenemos, chicas, lo que será. Las dos partes, cara y cabeza de nuestra vaquita. Y antes de seguir con esto, vamos a pintar la parte verde de nuestra barba. Para que podamos esperar también a que se seque. Cuando ya tengamos nuestra vaquita terminada, poderla llevar para allá. ¿Sale? Entonces, vamos a traer. Miren, acá tengo un verde. Y este es un verde como neón. Y me gusta, me gusta el color neón. Vamos a ver cómo nos va. Miren. Este color neón, chicas, sí, es como les dije, es verde. Y lo compré en Fantasías, Miguel. Es de la marca Millin. Vamos a ver. Miren, está bonito. Y pues a él yo creo que le vamos a tener que dar dos pasadas, chicas. Este, chicas, me costó 23 pesos, ¿eh? 23 pesos me costó esta, esta cerca. Y ya trae hasta sus alcalladitas aquí, miren. O tornillos, o como lo conozcan. Pero es para colgar los trapos. Miren. Pues está quedando muy bien con una mano, ¿eh? Porque si cubre, tiene muy buena cobertura esta pintura también. Pigmenta bastante bien. Lo bueno que aquí ya es una parte pequeña. Vamos a pintar hasta abajo, chicas, porque como va a ir colgado, se va a ver esta parte. La parte de atrás, ¿no? Pero esta parte de abajo, sí. A los lados también. A los lados también. Ahí está. Ya casi queda. La vamos a dejar por acá que se siga secando. Ahí está. Y continuamos. Hola, buenas noches. Elizabeth Campaña, Adriana Elizabeth. Mi querida profe, saludos desde Colombia. Hola, Adriana, gracias. Saludos desde Puebla, chiquita. ¿Dónde quedó mi toallita húmeda? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ahí está. Regresamos con nuestras piezas, chicas. Y vamos a empezarle a dar forma, sobre todo, a la carita. Vamos a tomar un pedacito de foamy en color carne. Es lo primero que vamos a hacer para realizar la trompa de mi sabada. Miren. Vamos a sacar de aquí dos piezas. Una, lo que va a ser la trompa. Y otra, lo que va a ser la pancita. Porque como va a ir sentada, chicas, sí lleva una pancita bastante pronunciada, ¿sale? Para las chicas que estén interesadas en los moldes de la gallina o de la porquita aceitera, chicas, ya están terminados esos moldes, ¿eh? Ahora sí, lo que nunca, ¿verdad? Pero ya están terminados. Vamos a poner ahí al calor, esperando a que tome la forma que yo quiera. Y me voy a acercar por aquí, chicas, esta, que es la bolita del cinco. Para poderle dar forma aquí, porque la quiero más chiquita, miren. Vamos a esperar a que encoja y se levante así. ¡Qué hermoso sabe su estante con los fumis de colores! Se ve bien, gracias, chicas. Este lo tenía aquí atrás, solamente lo cambié de lugar. A ver, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver si ya tomó la forma que yo quiero. Y la vamos a pasar a la carita, miren. Déjenme ver si es muy grande o está perfecto así. Es que ya es un trompudo, ¿sí o no? Vamos a cortar un poquito. Sobre todo hacer un poquito más chaparrito. Y recuerden que yo les dejo el molde correcto. Esto ustedes no lo tienen que hacer. Para que no empiecen a sufrir desde ahorita. Mi casa huele a pino. Don Pedro está muy hacendoso hoy. Creo que algo quiere y no es dinero. Ahí está, chicas. ¿Sale? Vamos a empezar pegándolo. Vamos a centrarlo, chicas, y en la parte donde creamos que es correcto dejarlo ahí. ¿Sí? Es más, yo le voy a hacer un cortecito porque veo que lo tiene así. Un cortecito aquí. Como hondito. Así. ¿Sale? Pero antes, chicas, lo voy a difuminar la orillita. Vamos a tomar nuestras tizas pastel y vamos a agarrar este color clarito, este cafecito, el más clarito de los cafés. Lo vamos a untar aquí y lo vamos a pasar por aquí. Nada más para que se quede sombreada esta trompita. ¿Sale? Por aquí. Listo. Y ahora sí, lo vamos a poner aquí. Ya que vean dónde está, que les quedó bien, chicas, ya no retiren su dedo, ya nada más metan pegamento por la orillita y regresen a esta parte. Y ahora por acá y regresen a esta parte. Aquí yo voy a hacer algo, chicas, porque mi termoformado, aunque fue solo de la mitad, tiene imperfecciones. Entonces, vamos a poner la tira mágica, aunque sea esta parte que sea plana. ¿Sale? El chiste es que, aunque sea de lado, nuestra bachita se vea muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Dice, ¿cómo conseguir los moldes, mis? Pues mira, chiquita, en la parte de aquí atrás está mi número de celular y ahí me puedes mandar un mensaje vía WhatsApp. Te doy la información sin compromiso. Ahorita, la posibilidad mejor para mí es que me depositen vía OXXO. Casi todos tenemos un OXXO cerca, perdón. Y yo te envío los moldes, chicas. Yo les envío los moldes de manera virtual. Que es decir, yo te mando los archivos y solamente tú en tu localidad los imprimes en tamaño carta sin margen. Miren, ya quedó bien terminadita. Y lo mismo vamos a hacer para este huevito. Vamos a ver si con eso nos alcanza. Porque lo vamos a estirar muy bien. Ahí está. Ahí está, miren. Vamos a ver si llega al otro lado. Yo creo que sí. Ahí está. Ay, ya se me saltó de acá. Yo compré mis moldes por WhatsApp. Súper práctica. Gracias, mis. Muchas gracias, Aide. Gracias por la recomendación. Ahí está, miren. Y así es como vamos hasta ahorita con nuestra vaquita. Antes que cualquier cosa, porque seguramente esto va a pasar después, yo le voy a cortar aquí un pedacito de plano, chicas. Porque como la vamos a sentar, miren. Como pegué bien la orilla, ya no se le quitó. Como la vamos a sentar por aquí, queremos que quede bien planita para que se pueda parar ahí, miren. Miren, está perfecta. No está tapando toda la cerca y va a quedar bastante bien. ¿Sale? Bueno. Ya tenemos por aquí la carita. Y ahora nos vamos a ir a hacerle lo que va a ser la cara. Yo compré mis moldes. Muchas gracias, muchas gracias, chicas, por esas recomendaciones. Se los agradezco. En verdad, mucho, mucho, mucho. ¿Sale? Estoy buscando aquí una carita que me parezca bonita, muy bonita. Hay unas divinas, chicas, divinas. Les juro que en cuestión de vaquitas están hermosas. Pero bien chulas, chicas. Hay unas con carita tierna, hay otras con carita no tierna, hermosísima. Hermosísima, o sea, guapas las, las vacas. ¿A quién le gustan las vacas? Díganme. Bueno, le vamos a hacer un copetito. A nuestra vaca vamos a empezar por hacerle un copetito en color negro. Aquí, chicas, nos va a ayudar mucho esta pedacería. Entonces, vamos a hacerle un pedacito de negro y vamos a empezarle haciendo su copetito. Es más, no se lo vamos a hacer negro, se lo vamos a hacer color chocolate porque las manchas van a ir negras. Miren, acá tenemos color chocolate. Y le vamos a hacer su copete y sus ojos y al último las manchas. Hola, buenas noches, Marilu. ¿Cómo estás? Miren. Ahí está. Es esto, chicas. Lo vamos a llevar al calor para que caliente tantito y se adapte por aquí. Yo trabajaba con vacas misa hasta que me caí. ¿Cómo crees, Ana? ¿Por eso estás lastimadita de tu pie? Miren, ahí está su copetín. Creo que alguna vez en Navidad hicimos una esfera de una vaca, ¿no? ¿O no? Sí, para el nacimiento. Bueno. Ahí está, chicas. Vamos a hacerle sus ojos. Queremos unos ojos bonitos. Y ahora sí, déjenme concentrarme bien porque, ay, chicas, es que hay muchos ojos. Muchos, demasiados ojitos. Bueno, voy a intentar hacerlos bonitos, chicas. No les prometo nada. Porque si hay algo en lo que no soy experta precisamente es en esto, en hacer ojitos, chicas. Si ustedes lo saben bien, pero vamos a tratar de hacerlo. Y según yo y Google, vamos a hacer un ojito así. Ahí se ve. ¿Sale? Ahora vamos a hacer otro igual de este lado. Bien. Yo voy a pintar de blanco, aunque ya es blanco, para que resalte un poquito más y podamos iluminar bastante bien el ojo. ¿Sale? Entonces, aunque ya esté de blanco, vamos a volver a iluminar de blanco el ojito. Luz Lobo, buenas noches, Ana, ¿qué tal? Sí, mis, en Navidad yo hice una corona de vacas, pero mi jefe dejándome llevar. Ay. Pero mi jefe. Ay, no, se me va. Ay. Dejándome llevar de la del nacimiento. Ah, para mi jefe. Dejándome llevar de la del nacimiento. Wow. ¿Quién me ayuda si ese pegamento que usa la Miss? Es para uñas, no chiquita. Es cola loca. Es un pegamento instantáneo y lo uso únicamente por la brocha. Pero yo en realidad lo relleno con este que es el confipega o el pegafuerte de moda tela así y este parisina correspondientemente. ¿Sale? Ahí está. Vamos a iluminar el ojito. Que aunque esta vaquita es blanca, vamos a iluminar su ojo. Ahí está. Déjenme borrarle tantito por aquí. Ahora vamos a tomar un pincel liner y pinturita negra. Hola Gloria, buenas noches. Es cola loca y lo rellena con confipega. Así es. Yo sé, yo sé por qué estoy batallando. Miren. Tengo los lentes aquí y yo bien, gracias. Casi estoy trabajando así. Bueno, pues vamos a hacerle por aquí un arco chicas y como esta carita es así, vamos a hacerle así su pestañita hacia abajo. Luego esta otra también. Luego esta otra también. Listo. Listo. Ahora vamos a dibujar el contorno del ojo, que es esto así. Ay, chicas, el pulso me quiere traicionar. Así es como va a quedar el ojito. Ahora el del otro lado. Ahí está. Y vamos a terminar por acá su pestaña. Miren. Y también por aquí sus dos pestañas. Y le vamos a hacer una cejita, chicas, así. Como un gusano. Y otra del otro lado. Que caiga, que caiga alrededor. Listo. Vamos a dejar que se seque. Ay, ya me ando deshaciendo el pincel. Y en lo que se seca, chicas, le vamos a poner. No las leí para nada, absolutamente para nada, eh. Dice, pero el de la uña es bueno. Sí, chiquitas, el de las uñas es bueno. De hecho, creo que es como que la misma fórmula, solo un poquito menos potente, chicas. Y digo un poquito porque sí es un poquito. Vamos a hacerle boca y cachetitos, chicas. Bueno, boca y chapitas. Vamos a tomar para las chapitas. Vamos a tomar este pincelito que tenemos por acá. Y vamos a hacer las chapitas, chicas. Pero yo creo que esta vez las voy a hacer con tiza. A ver. No sé si sea buena idea. Parece que sí. Bueno, vamos a hacerlo con el dedo. Yo estoy tomando tantita de tiza café clarita. No, miren, ni siquiera es buena idea. A ver con esto. A ver. Ando aquí probando con ustedes, chicas. Uno por aquí. Otro por aquí. Y lo vamos a difuminar para que se aclare mucho más. Este mismo circulito. ¿Cómo lo vamos a ir aclarando? Bueno, cambiando la posición de la toalla donde esté más limpio. Como tratando de retirárselo para que nada más quede así, difuminadito así. Y ahora le vamos a hacer una boquita. Vamos a tomar el pincel liner de nuevo. Y vamos a hacer una sonrisita. Una sonrisita sencillita y un poquito, un poquito de heladito. Si no me sale, chicas, lo voy a tener que corregir, ¿sale? Y vamos a iluminar por dentro esa boquita. De color negro y luego le vamos a hacer una lengüita. Pero primero color negrito. Así es como vamos hasta ahorita. Y ahora vamos a hacer sus ojos. Los vamos a hacer verde, pero verde muy clarito, chicas. Verde como este verde agua. Aquí le hicimos los ojos a la payasita, ¿verdad? Así, miren. Este es un verde metálico de la marca Politec. Y es así como vamos a hacer sus ojitos del dedo. Hola, Angélica Espinosa, Marina Infante. Buenas noches a todas. Gracias, chiquita. Gracias, buenas noches, buenas noches. Bueno. Vamos a tomar pincelito, otra vez, lentecitos. Vean esas ojeras mías. Dios santo. Bueno. Vamos a empezar a iluminar, chicas, esta parte del ojito. Ahorita les muestro de cerca para que vean qué parte es la que abarcamos. ¿Vale? Maestra Sinti llegando, bienvenida, Marina Infante. Y lo mismo haremos con este otro ojo. Miren. En lo que se van secando, chicas, vamos a hacer sus cuernitos. Y los vamos a hacer precisamente en color carne. ¿Sí? Sí, estoy bien, ¿no es cierto? Un poquito. Uy, no, pues acá los tienen negros. Otros los tienen negros, otros los tienen carne. Uy, otros los tienen café. No, pues ahora vamos a poner cafés. Sí. Y también vamos a hacer sus orejas. Primero sus orejas, ¿verdad? Miren. Vamos a tomar de aquí. De aquí van a salir nuestras dos orejitas. Y vamos a hacer lo siguiente. Dos gotitas, chicas, como si fueran dos gotitas de agua. Y estas dos gotitas las vamos a difuminar de la parte de adentro. Ahora sí, usando nuestro rubor. ¿Sale? Vamos a utilizar nuestra brochita. Y vamos a iluminar muy bien de adentro estas dos orejitas. Así. Y ahora las vamos a pegar de la puntita. Disculpe, ¿qué es lo que se observa blanco al lado de sus tizas? Ah, esta es una pinza de cabello, chiquitas. Es una pinza de cabello. Pusimos en la puntita pegamento y cerramos así. Son muy observadoras. Siempre lo veo, chicas. Siempre lo veo. Imagínense si llego a dejar algo prohibido por acá. Ah, ¿verdad? No, pero está bien. Fíjense que yo, recordando, y también yo lo hago cuando yo voy. Miren su orejita vacía. Cuando yo voy y veo videos de otras artesanas, me gusta mirar su alrededor. Y me gusta, eh. Literal, me gusta. Me gusta ver qué es lo que tienen, este, en su taller. Eso está padre. Ahí está. Ahora sí, vamos a sacar los dos cuernitos. Hola, Alicia Flores. Buenas noches, Osorio. Osorio, ¿cómo estás? Esto va a ser el cuernito, chicas. Déjenme ver. Perfecto. Y saben qué, chicas, no estoy convencida de este color. Me voy a traer un café más clarito, tipo camel, para que no se vea igual que el cabello. Miren, este está más clarito. Entonces, me voy a traer uno más clarito, para que se vean colores distintos, ¿sale? ¿Qué pegamento es? También podría olvidar el chonín. No, no, chicas. El chonín aquí no, ¿por qué? Pues acá no me cambio. Acá no tengo ropa. El chonín lo podrán encontrar en la recámara. Pero, este, pero no, acá no. Acá lo más que pueden encontrar, ¿qué será? Pues es que en ropa no. Pues lo más que pueden encontrar, pues es como ahorita, ¿no? La pinza del cabello, a lo mejor algún tipo de maquillaje. Pero de ahí en fuera, pues no. Vamos a pegar aquí adelante de la puntita de zoom. Aquí, miren, chicas. Ahí está, una. De la puntita de la orejita. Ahí vamos a pegar estos cuernitos de manera encontrada. ¿Sale? Ahí va. Vamos a pintar ahora la parte negra de sus ojos. Y de ahí nos seguimos para pintar las manchitas. Yo voy a tomar un palito, chicas, desde ahorita. Y lo voy a meter aquí para ayudarme y no tener que agarrar yo la vaquita. ¿Sale? Vamos. Vámonos, recio. A ver. Lentes bajan. Y vamos a pintar, chicas, su ojito negro, pero de aquí, de esta esquinita. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y vamos a aprovechar que tenemos el pincel y vamos a empezar a dibujar, chicas, manchita de forma irregular. Por aquí. Así, haciéndole como si fuera una nubecita, chicas. Como si fuera una nubecita que tenga esta forma. Ahora, chicas. Ahora, chicas. Ahora, por acá. También vamos a dibujar parte de su orejita. También como si tuviera una manchita por ahí. Y a esta se la vamos a dibujar por acá. Y otra chiquita por aquí, miren. Así. Y vamos a dibujarle una más por acá por el flequito. Miren. Sale. Ahí va. Vamos a dejarla que se seque, chicas. Vamos a dejarla secar. ¿Dónde la ponemos? Ahora el ventilador está para acá. A ver. A ver. Tengo por aquí. Este con palitos transparentes. Y aquí vamos a poner la vaquita para que se seque. Ahí está dando el aire, chicas, del ventilador. Ahí la vamos a dejar secando, ¿sale? Y vámonos con el cuerpo rápidamente para empezar a adornar nuestra cerca. Para el cuerpo, chicas, vamos a usar, como ya les había dicho, también un pedacito de foamy color blanca. Dios la bendiga. Gracias. Qué linda. Muchas gracias, chicas. Y muchas gracias por esas bendiciones que me dan. De verdad, chicas. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Miren, así. Esta vez es como un óvalo. La había hecho como un huevito, pero no. Porque es como la parte de susubres. Miren. Y vamos a abrir aquí. Y lo vamos a llevar para acá. Y lo vamos a poner aquí en medio. Que se caliente. Aquí la vamos a poner. ¿Sale? Hermosa, muy linda. Vaquita. Vaqueta me dijiste cerda. Ah, churriones. Disculpe usted. Miren. Ahí está. Y ahora, lo hubiera difuminado, ¿verdad? No lo hice. Déjenme ver. Si todavía. Si todavía la puedo difuminar de la barriguita. Con calma, chicas. Hagan esto, pero háganlo antes de pegar. Miren. Ahí está. Y bueno. Vamos ahora a hacer lo que será sus patas y sus manos. Y al final le ponemos manchas a todo el cuerpo. ¿Sale? Miren. Por aquí tenemos. Vamos a quitar la basura. Vamos a quitar todo lo que nos estorbe. Para atraer nuestro friego. Ahí está. Me encantan tus manualidades. Muchísimas gracias, chiquita. Muchas, muchas gracias. Bueno. Vamos a hacer, chicas, para sus manos y sus pies. Este tipo de patita. ¿Se acuerdan como cuando hemos hecho el unicornio? Pues así mismo, chicas. Miren. Así va a ir. ¿Por qué? Porque no podemos hacer tan amplio. Porque está este. Está delgadito el lugar donde lo vamos a poner. Entonces vamos a cortar. Cuatro piezas de esta manera. Igualitas. Le vamos a poner hasta abajo. Su partecita que hace de sus pezuñas. Y ahorita van a ver qué bien nos va a quedar. ¿Listo? Y yo creo que estaremos usando para ellas bolitas del número doble cero o uno. Ahorita vamos a ver cuál nos conviene más ponerle. Ya tenemos dos, tres. Y por último cuatro. Le vamos a poner un moño en medio, chicas. También para que se vea toda bella ella. Miren, si yo cierro por aquí mi patita, aquí me cabe una bolita del doble cero. Entonces voy a traer, no una, no dos, voy a traer tres bolitas del doble cero. ¿Qué son las que vamos a hacer? ¿Qué son las que vamos a estar utilizando para sus patitas? No, yo creo que dos. Yo creo que con dos va a ser suficiente. Porque si no, no nos va a funcionar bien. Miren, pónganse listos. Vamos a cortar cada bolita a la mitad. Con mucho cuidado, cuiden mucho esos dedos, chicas. A la mitad, ahí está. Vamos a traer nuestro flasquito de este de pegamento, lo vamos a cerrar. Y vamos a traer ahora sí por aquí este que es el color chocolate que estaremos utilizando para forrar esas patitas. Salen, miren, de aquí nos va a salir una, de aquí dos y tres patitas. Y con este vamos a forrar la cuarta. Entonces, pongan atención, vamos a poner por aquí una gotita de pegamento. Y vamos, chicas, a poner la bolita, pero no así. La vamos a poner así, con la pancita hacia abajo. Y en lo que esto se calienta muy bien, porque lo queremos bien, bien calientito, vamos a poner pegamento lo más abajo que se pueda de esta bolita. O sea, le queremos bien, bien caliente esa pieza, porque queremos que estire bastante bien y tape lo más que se pueda en esta esferita. Moño rojo o fuchsia, sí, ¿verdad? A ver. Vamos a extender. Cubrimos, chicas, y con nuestros mismos dedos vamos a bajar de manera a que se vaya pegando en esta parte de abajo donde pusimos el pegamento. Entonces, miren, ¿vale? Así. Vamos a dejarla por aquí y vamos a hacer lo mismo con cada una de estas patitas. Son cuatro. Por andar haciendo mis fotos, la cerdita y la vaca, yo colecciono vaquitas y mariposas. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó por andar haciendo esto? Dice, yo le voy a cobrar derechos de imagen, mis, por andar haciendo mis fotos, la cerdita y la vaca, lo colecciono vaquitas y mariposas. Ándale, pues. Eso es todo. Vamos a tener que arreglarnos tú y yo. Vamos a poner, chicas, lo mismo de nuevo aquí, pegamento instantáneo. Instantáneo, ¿eh? ¿Qué tal silicón? Bueno, así ya lo ando cambiando de vaquita a cerdita, ¿verdad? Vamos a estirar muy bien. Sobre todo lo que quiero, como les dije, es que llegue por acá abajo y que rodee. Que rodee muy bien este esférito. Luna. Ay, Laura, linda. Bendiciones, mi querida Sinti. Muchas gracias, Adriana Elizabeth. Me dice, estoy algo triste, pero verlo a usted me sube el ánimo. Ay, Adriana, no, ¿por qué estás triste? Orte López. Hoy llegué tarde. Bienvenida, Orte. Marilu, muy linda, gracias. Marta Esmeralda, me hizo una pregunta. ¿Tendré enlace de su pistola de silicón? Es que ya la busqué y no la encuentro. Sí, chiquita, pero necesitaríamos al final, y no lo tengo, pero tendría que buscarlo. Porque como borré varias cosas de mi celular, no lo tengo, sería mentirte, pero sí lo podemos buscar. Si alguien tiene por aquí el enlace de la pistola de silicón, que lo pueda compartir con Adriana, estaría excelente. Si no, pues al final, chiquita, mándame un mensaje, o más bien, Marta Esmeralda. Mándame un mensaje y, Adriana, bueno, no quiero ser chismosa, espero que lo que te tenga triste, chiquita, pase pronto. Porque acuérdate que nada es eterno. Que pase muy, muy pronto, chiquita, y que cada día te sentas un poco mejor. Otro más. Otra bolita por aquí. Todas con la pancita hacia abajo. Y con bastante silicón. Ahí está. Hola, André. ¿Cómo es André, André o André? Andréa, ni André, ni André. Esas pequeñitas parecen chocolate, sí, ¿verdad? Ah, se parecen quises, se antojan. Ni digan, chicas, ni digan. Ahí está. Ahora, chicas, ya que se secaron, vamos a cortarles alrededor. No se preocupen si aquí el corte queda feo, porque este corte va a quedar por dentro de la pata. Entonces, ustedes, como el mango, relajadas. La cosa, chicas, es que la suelita nos quede bien cafecita y una partecita de la bola. Hola, saludos. José Delgado, Fobu Picasso. Pero el oxo que tengo cercano abrió en todo el día, mañana irá otro. No te preocupes, José Delgado, está muy bien. Adriana, a mí necesito de amigas como usted. Con palabras sabias que nos suban el ánimo. Mis gracias, no, chiquita, mis palabras no son sabias. Lo que pasa es que a veces uno habla con la experiencia que uno va teniendo o las vivencias. Pero, este, ay, chiquita, es bien difícil. Es bien difícil, este, cuando uno está triste, porque es difícil que alguien te haga cambiar de opinión. Bueno, como te dije hace un momento, no sé qué es lo que te suceda, miren, silicón. Y ponemos aquí la bolita, ¿sale? Aquí y rodeamos. Este, no sé qué es lo que te tenga triste, chica, pero como siempre te digo y les digo yo. Nada es para siempre. Y no hay tampoco nada que no se pueda superar. A veces decimos, es que estoy triste por la pérdida personal de una persona, de un amigo, de un esposo, ¿no? No porque se te haya muerto, sino porque se fue, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero siempre les digo, si superamos a un difunto, que no superemos a un vivo ahí por Dios, ¿no? Pero, pero no, estoy en tus zapatos, chiquita. Difícilmente me puedo poner en tu lugar. Lo único que te puedo decir, y eso es algo sí sabio porque es una realidad, platica con Diosito, ponte en manos de Dios y Él siempre va a tener una respuesta para ti y para todos. Pero búscalo, porque a veces mi mamá decía, algo quiere Dios contigo. Cuando algo nos pasaba decía, miren, así están las patitas. Mi mamá nos decía, algo quiere Dios contigo que te está pegando de esa manera. Entonces, ponte a pensar, ponte a platicar con Él y sobre todo, chiquita, no dejes que nada ni nadie te tumbe de manera que no, que creas que no te puedes levantar. Y digo que creas porque sí puedes. Ahí está, chiquitas. Cuatro patitas exactamente igualitas. Porque unas son las manos y otras son, bueno, unas de arriba y unas de abajo, pero, pues, todas tienen que ser iguales. ¿Sale? La traición duele mucho en personas que confiaban, sí, pero aquí la cosa chiquita y la cosa bien importante es que no tienes que esperar nada de nadie. Ni en una relación, bueno, yo te voy a decir una cosa, a veces, ni de los hijos se espera a uno nadie. A veces uno dice, ay, es que mi familia, mi amiga, mi novio, mi marido me traicionó. Pero no debemos de empezar nada, ni una relación, ni una amistad, ni siquiera con un familiar. Nada esperando, nada a cambio. Tú da lo mejor de ti y si la persona traiciona, quiere decir que no cabe en tu vida, chiquita, y que es mejor, sola que mal acompañada. Eso es lo que yo te puedo decir. Porque si ya es una persona que se atreve a traicionar, no vale la pena que la tengas a tu lado. Entonces, ahí sí, chiquita, yo creo que ahí no vale la pena ni siquiera que te pongas triste. Al contrario, no para que le demuestres a él o a ella, no sé si sea hombre o mujer. Pero, este, sí para que tú veas de lo que eres capaz. No hay nada que demostrarle a nadie, solo a ti. Solo a ti porque a veces desconfiamos hasta de nosotros. Money Cure 2 se supera con el tiempo menos la muerte, tiempo al tiempo. Y cuando menos vemos ya estamos afuera. También la muerte se supera en Money Cure. Se supera porque cuando nosotros aprendemos a vivir sin la persona, es porque ya lo superaste. Una cosa, chicas, acuérdense, bien importante. Una cosa es superar y otra cosa es olvidar. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo significado. Entonces, por eso me atrevo a decir que hasta la muerte la podemos superar. Entonces, lo que sí no podemos es superar morirnos. O sea, si ya te moriste, tú ya te moriste y no va a haber quien te reviva, eso sí. Pero superar que alguien se te haya muerto, eso sí se puede. Sí se puede. Entonces, si superamos y les digo a un muerto que no superemos a un vivo, que caray, ¿por qué no? Pero a veces nos volvemos tan independientes y se los digo por propia experiencia, que pensamos que no vamos a poder sin la persona. Y no nos damos cuenta hasta que ya no tenemos esa persona con nosotros. Basta entonces, hasta ese momento te das cuenta y dices, ay, Dios santo, tantos años que perdí, tanta vida invertida aquí. Y darme cuenta que ahora soy más feliz, porque a veces así pasa, chicas. Y eso no lo digo por experiencia, pero sí he conocido a muchas personas que dices, híjole, de verdad, chicas. Y personas de mi familia, de mi familia. Y si alguien está aquí escuchándome, más de una. Y hablo de mujeres de mi familia, chicas, de hasta de un hombre tío. Que dicen, no voy a poder, me mato. Ahora sí que como dicen por ahí, pues me mato. Pues ni te moriste y ya lo superaste. Y ya te diste cuenta que ahora eres más feliz que con esa persona. Con esa persona que decías que no ibas a poder. Sí, mis, la compañía tiene fe. La compañía tiene fe, tendrá pronto el alivio que Dios le mande. Es que eso es todo. Sí, mis, no lo había visto de esa forma, mis, gracias. Quien te traiciona simplemente no nos valora, no nos merece, chicas. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa bien importante. También hay que poner en una balanza nuestra parte. Porque a lo mejor la persona te traiciona. Digo, nadie tiene excusa para traicionar. Eso es, miren, ahí está. Vamos a colocar aquí estas manitas, ¿sale? Por eso no le puse chichitas a la vaca, porque le iba a poner las manitas adelante. Este, vamos de nuevo. Bueno, este, ahí está, chicas. Pónganla así, pegadita a la mesa para que vean a qué altura quieren que queden sus patitas. A veces, chicas, nosotros nos quejamos y decimos, es que me traicionó, es que hay que también poner en una balanza que hice mal. Que hice mal y les voy a decir por qué. No para que lo corrijan con la misma persona, porque a lo mejor la persona ya, con esa persona ya no hay vuelta de hoja. Pero sí, chiquitas, para que lo aprovechen como vivencia y no lo vuelvan a repetir. Eso, eso sí que ni que. Miren, miren, así. Estas acá, que son las manitas, y estas por acá, que son las patitas, miren. Así es como nos va a quedar nuestra vaquita del cuerpo. ¡Sale buenas noches, mi cinti! ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás, noisita? ¡Buenas, buenas noches! ¿Qué andas haciendo? Bueno, ahorita viéndonos, ¿no? Pero, ¿qué proyectos andas haciendo de nuevo, chiquita? Vi que hiciste un gato hermoso. De una caricatura, no sé cuál es. Sí sé cuál es, pero no me acuerdo. Y te quedó idéntico. Ahí está, miren, chicas. Ahí está el cuerpo de nuestra vaquita. Vamos a traer la cabecita, que seguramente ya está seca y está. Y vamos a pegársela para ponerle el moño. Y una vez con el moño puesto, miren qué bonita. Y una vez con el moño puesto, ya empezará a poner las otras manchitas. No se olvide, aprendes a vivir. Ya se me fueron, chicas, los compañeros. Los compañeros de los comentarios. Bueno, vamos a traer este mismo palito. Y lo vamos a clavar aquí en la punta. ¿Sale? Para darle eso. Es más, no. Mentira. Y digo mentira, chicas, porque le vamos a pegar a la barda. Entonces, no va a haber problema. Vamos a acostarla desde aquí. Para que nos quede derechito. Y aquí nos vamos a quedar unos segundos. ¿Sale? Hola, mis. Yo empecé mi primer proyecto, pero la cabecita no me quedan. Las cabecitas no me quedan, dice. Dice, ay, Dios hermosa, le está quedando. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Se me fue tu comentario. Mande saludos a mi esposo que la está escuchando. Se llama Toni. Hola, don Toni. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. De verdad que para nosotros es un placer cuando nos visitan por aquí los esposos de nuestras chicas. Aquí está, tengo una alumna de aquí de Puebla. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves a mis amigos? ¿Qué? Uno ya se salió de su casa. Ya me lancé yo para allá para vivir con ellos. Dios santo. Me está corriendo, les digo. Pórtate bien, hijo. No, no, no voy a ir. Que te vaya bien. ¿Qué opina el público, chicas? Que se vaya a Carlos ya a independizarse. Hasta la Ciudad de México. A este no. A este no. Perdón. Ahí está, chicas. Miren. Fíjense bien. Ay, Dios. Ya se quedó pegada aquí. Ay, pues, ¿cómo no? Miren. Ya se quedó pegada con la misma pintura. Dios santo. Ya ve, señor Tony. Ya me anda usted aquí este. Ahí está. Ay, Dios. Perdón. Ya me anda usted aquí entreteniendo y ya ando regándola por aquí. No es cierto, señor Tony. Un saludo y gracias, señor, por estar por aquí. Miren qué hermosula. Gracias por estar por aquí, señor. Gracias por mirarnos. Y ojalá le gusten nuestros proyectos y le dé mucho dinerito a nuestra compañera para que se ponga a trabajar. Así que, Anita, consiente mucho a Tony para que él te dé para todos estos proyectos, chiquita, y tengas muchas, muchas ventas o tengas una cocina, una recámara, una casa bien adornada de muchas fufuchas. ¿Sale? Ahí está, chicas. Entonces, vámonos con el color del moño y nos decían por aquí que rosa fufucha, ¿no? ¿Se lo ponemos rosa fufucha? Dice, las cabecitas no me quedan, jeje, mande saludos a mi esposo. Te van a quedar chiquita. Acuérdate que es cuestión de práctica, Anita. Nadie, nadie empezó haciendo fufuchas, este, perfectas. Ni siquiera yo hasta el día de hoy, vean. ¿Vale? Entonces, échale ganas, sigue practicando y dijo, vas a tener que invertirle en lo que practicas. Pero así empezamos todas. Hermosa vaquita, está quedando hermosa. Uy, qué linda, hermosa. Gracias. Mi siempre publico la lista con los materiales para iniciar. Belkis, mi siempre publico la lista con los materiales para iniciar. No entendí esa parte. Andy. María de Lourdes, creo que el gato es de Alicia en el País de las Maravillas. Ay, ahí está. Ah, Olivia Coy, Rodrigo Andrade. Mis, ¿cómo se llama el aparato del Fomi? Esta es una, este, una sandwichera. Es para calentar sandwich. Voy a traer listón. Y no sé qué opinen ustedes, chicas, si se lo hacemos en color lila. En color lila, casi nunca le ponemos color lila. ¿Cómo ven? Rojo, no, porque ya tenemos el verde del pasto blanco de la vaca. Y si le ponemos rojo, pues va a verse muy tricolor. Dice Nelly, yo no puedo vivir con el aprendizaje de este dolor. ¿Se debe arrancar de jalón? Dios santo. Ni de poco a poco a jalar el dolor. Sacúdelo, compañera. Así es, chiquitas. Ya voy otra vez con el moño. Ya voy otra vez con el moño. A ver, otra vez. Qué bella vaquita, saludos. Es que no alcanzo a leer todos, chicas. Belkis, Anita, soy Don Tony. Qué bonita le quedó la vaquita. Saludos desde Aguascalientes. Gracias, Don Tony. Es más, Don Tony, aunque no es un niño, le vamos a mandar un saludo con Clarita. ¿Verdad que sí, Clarita? Muy bien. Dale un saludo a Don Tony. Eso. Miren, ella es muy educada, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Don Tony, por estar aquí. Y Clarita le pide, por favor, que afloje la lana para los materiales de Anita. Eso. Gracias. Miren, la reverencia tan grande que le hace Clarita. Gracias por estar aquí, Don Tony. Bueno, vamos a traer, y ya no leí lo del moño, chicas. El cuerpo, qué bola puede ser. Ya les acabo de decir que con media bola del 5 y con este cuerpo que yo les voy a dejar marcado, chicas. Miren, ponen aquí su bola, envuelven, ¿sale? Es más, soy mentira. Lo van a poner al revés ahora con la pancita pegada. Envuelven por atrás, por la parte más plana. Miren. Fíjense bien, ¿eh? Este cuerpecito yo se los voy a dejar marcado. Ya nada más lo adaptan poco a poco. Y vean. Así les va a quedar. Entonces, bien puede fungir como el cuerpo de esta vaquita. Ya nada más cortan esta parte plana para que quede planita como la vaca. ¿Listo? A ver, vamos a traer, perdón, chicas, ya no vi. Se lo voy a poner morado y ustedes se lo ponen a su gusto, ¿sale? Póngale mejor una campanita. Le vamos a poner una campanita, pero también el moño, chicas. A ver, déjenme ir a traer lila. Lila por aquí. Aquí está. Miren. Yo voy a hacerle el moño, chicas, pero quiero adelgazar el listón, bueno, el foamy, para que no se le quede aquí todo grueso, todo feo. Vamos a abrir por aquí, cerramos. Sí quedó, sí quedó guapa, chicas, y todavía no la terminamos. Vamos a ver ahorita el final. Ya se calentó el foamy. Vamos a estirar. Ahí está. Ahí estiramos, chicas, miren. Y ya cuando se enfríe, soltamos y vamos a cortar una parte que no se regrese. Que no se regrese, que quede derecha, no. Yo estoy diciendo lo que tengo en la cabeza, chicas, y no lo que les quiero compartir. A ver, vamos a ver de qué tamaño va a ser el moñito, porque se lo vamos a poner de ladito, chicas. Miren, este va a ser ya adelgazado el tamaño más o menos. Obvio, se los voy a dejar marcado, pero se los voy a dejar marcado ya cuando ustedes sean adelgazados cortando el tamaño que yo les deje. ¿Sale? ¡Wow! Ahí está, chicas. Vamos a tomar pegamento, vamos a poner aquí en medio y llevamos estas dos puntitas para acá. ¿Sale? Ahí está. Y ahora vamos a tomar una tira para envolver nuestro moñito. Ahí está, miren. Ponemos aquí en medio y plizamos. Berkín, la lista de la vez pasada. Ok, cuando estabas indicando las herramientas básicas para iniciar. Se las voy a publicar, chicas, perdónenme, por favor. Dice, ¿la vaquita sí lleva nariz? Creo que no. No, no, chicas, la vaquita no lleva nariz. Ahorita lleva unas cositas, no sale. Sí, ya vi. Sí, ya vi, perdónenme. Ahí está el moño, chicas. Así que, Anita, por favor, vele dando un adelanto a Don Tony esta noche, para que el lunes a primera hora se lancen, porque está subiendo todo horrible, horrible. Ahí está. Miren. A mí se me antoja ponérsela aquí de ladito, pero también se la podemos poner aquí arriba. ¿Qué opinan ustedes? Miren. O de ladito, bueno, de este ladito, o acá enfrente, también se le ve bien. Y aquí le podemos poner la campanita abajo del, bueno, enfrente del moño, o acá. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Sí, pero que tiene que ser de lado a fuerzas. Díganme ustedes, me espero y mientras, mientras termino el ojo de esta, de esta vaca. Vamos a traer foamy blanco. Y vamos a hacer lo que dijimos por acá, las cositas nasales. Vamos a traer un plumón café y vamos a hacerle por acá solamente así. Tenían razón, chicas. Miren. Ahí están. Sí, Lila, está bien. Una campanita, ok. Rentería, rentería. Zulica, talla. El cuerpo que bola, porfis. Aquí no hay huevitos. Media bola del número cinco. Bueno. Yo le voy a poner entonces el moñito de lado, chicas. Ya ustedes se lo ponen donde ustedes quieran. Porque si no nos vamos... Ahí está el enlace de la pistola, chicas. Si no, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Entonces vamos a poner por acá un listoncito que cruce. Que cruce así, miren. Así. Y que de este lado cruce por acá. Y aparte de que estos mismos que caen, nos van a servir para la colita del listón. Fíjense. Estamos matando a dos pájaros de un tiro. Vamos a pegarle el moñito que ya hicimos. O moñote. Ay, se ve bien chula. Miren. ¿Sí? Y vamos a hacer los ojos. Terminamos de pintar las manchas. La llevamos a la cerca y adornamos esa cerca, ¿sale? Dice Adriana. Mis saludos desde Lima. Adriana Paola. Gracias. En Moatelas hoy era el último día de descuento. Híjole. No, pues ni para ir, chicas. Macha, Sinti. Qué gusto de verla. Gracias, Vanessa Castellanos. Hola, Fina García, ¿cómo estás? En el cuello, arriba, enfrente, enfrente, enfrente. Ya no le puse la, la este, la campana, chicas, porque se la puse muy de lado. Vamos a tomar, chicas, un poquito de pinturita y vamos a hacer una estrellita dentro de su ojo. Bueno, un asterisco, pero chiquito. Chiquito. Uno dentro de cada ojo. Y al lado le vamos a hacer una rayita que vaya para abajo y un puntito, con este palito de banderilla. Vamos a terminar de pintar sus manchas y la llevamos a pegar, o la pegamos primero, no, porque vamos a manchar la barda, ¿verdad? Ahí está. Vamos a traer la pintura, ahora sí. Ya es mucho bla, bla, bla. Arriba, sí, así se ve bien con nariz, gracias, chicas. Abajo y de lado. Bella está esa vaquita, gracias, chicas. Y miren que no sabía qué hacer, ¿eh? Cuando termines proyectos, puedes subir la foto de cómo queda, mis... Claro que sí, chicas. Claro que sí, no lo hago, ¿verdad? Nunca lo hago. Sí lo voy a hacer. Vamos a empezar a pintar. Y le falta la cola, ¿eh? Vamos a empezar a pintar manchitas de manera desordenada, no importa. Miren, aquí nos hace paro aquí en donde pegamos para que no se vea. Así, chicas, como nubecitas. Que no tengan precisamente una forma X. ¿Sale? Ahí está. Miren. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la colita. Y ya la llevamos a pegar. Para la colita, chicas, vamos a usar comi blanco y café. Vamos a hacer una colita así, que tenga esta forma. Que tenga esta formita. Para que se vea muy alborotada su cola. Y con el cafecito este, el mismo que usamos para las patitas, vamos a hacer como una mechita. Así. Y esta mechita la vamos a cortar en líneas muy, muy delgaditas sin llegar hasta el final. Para que se queden unidas aquí. Vamos a llevarla a pegar a esta parte de la colita. Ahí está. Miren. Y vamos a llevar esta parte atrás de la vaca. Vamos a ponerle pegamento por aquí. Uy, es que no quiero agarrarla del lado negro. Ahí está. Vamos a crear nuestra barba, chicas. Y la voy a poner aquí al principio y acá vamos a poner unas florecitas. Porque si la pongo en medio, chicas, pues... Bueno, sí luce, ¿verdad? No, sí luce en medio, miren. Sí luce. Vamos a pegarla en medio entonces. Ahorita le vamos a hacer otras manchitas. Ya le vi dónde. Y vamos a poner pegamento, chicas, justo aquí. En esta parte de la bardita, miren. En esta parte que está más sobresalida. Ahí está. Y vamos a ponerle aquí abajo. En la parte plana que quedó. Y vamos a pararla. Yo la voy a ver de frente. Y vamos a pegarla. Bien, bien pegadita. Y que baje hasta su pasto. Y ahora, chicas, las patitas las vamos a pegar al pastito. Para reforzar un poquito más esta vaquita. Miren. ¡Oh, qué bellita! Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Bueno, primeramente vamos a apagar la... No. Ya les iba a decir, vamos a apagar la plancha, pero no. Vamos a traer nuestra troqueladora. ¿Quién quiere que troquelemos flores hoy con la troqueladora? Flores y ramitas. ¿Quién quiere que hagamos flores y ramitas con la troqueladora? A ver, Anita, ya tienes troqueladora. Si no, para irla tramitando con Don Tony. A ver, Ana. Don Tony, mire, le mostramos... Le mostramos la troqueladora que el día de hoy están ofertando. No conmigo, yo no vendo troqueladora, no vendo materiales. Pero nada más son chiquitas, están 680 pesos desde el día de ayer o antier. Así que ojalá y todavía vayan y encuentren esa promoción y puedan hacerse de su troqueladora. Bueno, yo por acá chicas, tengo algunos troqueles y tengo estos que parecen este pastito, mire. Bueno, ¿dónde están? Acá están. Y vamos a empezar por pegar, por cortar uno que parezca pasto. Y yo se los voy a dejar marcados para que aunque no va a quedar exactamente igual, sí le va a dar un aire a lo que estamos haciendo, mire. Este troquel es el que vamos a usar. Y yo creo que cortándolo una sola vez va a ser indispensable, no, va a ser suficiente porque nada más vamos a poner un pedacito de este lado y otro pedacito de este. Vamos a poner aquí a ver si no se nos quema, ¿no? Así se nos va a quemar. Y bueno, tengo por acá algunos troqueles de ramitas chicas y también las vamos a usar diferentes para que esto se vea, pues, diferente. Aquí tengo unas, acá tengo otras. Me duele la garganta, chiquillas. Para variar. A ver, acá hay otra y una más. Y también ahorita vamos a hacer unos cortes de unas mariposas y unas florecitas para acabar este proyecto. Yo creo que con esas cuatro. Bueno, fíjense bien. Vamos a traer, chicas, un foamy, pues, que le dé el parecido al tono con el que pintamos nuestra base, miren. ¿Listo? Y vamos a traer las placas de este troquel. Yo quiero la troqueladora, pero necesito la marca y tamaño, por favor. Claro que sí, es la, mira, es que todas me mandan mensaje y de hecho ayer estuvo aquí puesto el enlace para que ya no tengas que buscar precisamente eso. Pero bueno, la marca es Little Sister, así se llama, Little Sister y es la mediana. No, la chica, hay dos. La chica y la grande y esta es la chica. Entonces ya si quieres la grande, pues, tienes que pedir la grande, pero no creo que sea necesario. Esta es la que está en 680 ahorita, miren. Vea, señor Tony, ponga atención para que vea qué maravillas puede lograr Anita con esta troqueladora. O dígame si ya la tiene. O dígame si ya se puso guapo. La troqueladora ya subió a 1057, ¿ya ven? Es que la cosa era aprovechar la oferta ayer. No la aprovechamos. Bueno, no todas, ¿verdad? Ahí está, miren, la abrimos por aquí. De todas maneras, chicas, 1057 para lo que hace es excelente. Y miren, vamos a meter por aquí estos troqueles ya con el foamy. De todas maneras, vayan a visitar la página de Amazon en las madrugadas, chicas. En las madrugadas siempre baja de precio, ¿eh? Bueno, no siempre. Algunas veces, sí, porque tampoco voy a asegurarles que la van a encontrar más barato. Mis, ¿dónde consiguen las troqueladoras? Las troqueladoras en Amazon vienen. En Amazon. Ahí está, chicas. Ahí está el enlace. Ya lo publicó por aquí en Eidas Azueta. Muchas gracias, Eneida. Y, pues, ahí está, chicas. De todas maneras, si la encuentran en más de mil pesos, bueno, 1057, de todas maneras, es un buen precio. Que yo que les puedo decir, ¿no? Yo ando dando consejos y no tendría los 1057 ahorita. Pero también siempre les digo que vayan, le marquen a sus familiares, hagan una vaquita. Y seguramente van a apuntar para su troquelador. Así le hice yo con estas chicas. Pero yo cuando la compré estaba en super oferta de mil, no, de 570 pesos. Ahí está. Bueno, vamos a quitarle el exceso a todos estos cortes. Señor Tony, yo sigo con Don Tony, ¿verdad? No lo dejo en paz, pero es que hay veces que los caballeros no se dan cuenta de lo que las mujeres están viendo. Y decir, ah, este es puro chisme. No, chiquillos, no es aprender y aparte, los más beneficiados son ustedes, porque les apoyamos en la casa. Entonces, pues miren qué bonitas herramientas, miren qué bonitos cortes perfectos logramos con estos troqueles. Y van a ver ahorita la diferencia, bueno, no la diferencia, lo bonito que se va a ver en este... Donde nos falta un corte, uno, dos, aquí está. Lo bonito que se va a ver aquí en nuestro trabajo ya ha terminado. Vamos a poner, chicas, pegamento. Bueno, primeramente vamos a cortar este que es el pastito del medio a la mitad. Este. Y vamos a irle poniendo, ¿dónde está nuestro pegamento? Acá está. Pegamento por acá. Pegamento instantáneo. ¿Sale? Y lo vamos a llevar a la parte más baja de nuestra barbita. Miren, de entrada ya tiene una vista diferente. De entrada. Ahora vamos a ponerle la del otro lado. Miren, miren cómo cambió. Y ahora vamos a ponerle precisamente estas chicas que son las, este, las ramitas. Como si fueran los arbustos que salen del pastito. Miren, vamos a poner una por acá. Vamos a poner cuatro, chicas. Aquí tenemos otra. Entonces, don Tony, ponga atención. Miren. Ahí está. De todas maneras, chicas, yo les voy a dejar marcados los contornos de estas piecitas para que ustedes las puedan, ay, las puedan cortar, aunque sea, con mucha calma. Y las puedan ir cortando para sus proyectos, ¿sale? Ahí está la otra. Y por último vamos a pegar esta. Y ahorita nos vamos a ir con unas florecitas. Y vamos a poner también por aquí una mariposa. ¿Qué les parece? Miren. Miren, díganme cómo les va pareciendo. En Chile es Cars. Hola, buenas noches. ¿Qué vale esa troqueladora para hacer diseño? Cuesta mil cincuenta y siete ahorita, chiquita. No las vendo yo. Váyanse a buscarla a Amazon. Alguien ya subió por aquí el enlace. Miren qué bonito está eso. Ahora vamos a traer de nuevo nuestra troqueladora y vamos a cortar algunas flores. Tenemos unas flores cortadas ahí, pero vamos a cortar otras que a mí me gustan mucho. Déjenme ver si están acá o si están por allá. A ver, miren, ya se me cayó un troquel. Ya se cayó, chicas. Eso es como tirar oro puro, porque luego para que lo encuentren, ahorita le grito a mi salvadora, a don Pedro. Bueno, a mí me gustan mucho estas florecitas. Me gustaría mucho hacerla que se viera como girasol. Como girasol. Se cayó una. Pues acá. Pero exactamente, exactamente, no se dan. Pues no nos quedan necesitas. Se va a perder esa florecita. ¿Qué les dije, chicas? Ya llegó el salvador. Ya llegó el salvador de la casa. A ver, miren, acá tenemos tres tamaños diferentes. Pensé que tenía otra, a lo mejor fue la que se cayó. Y voy a cortarlas en color blanco para que luzcan por acá. ¿Vale? No, porque estaba aquí, buscamos una, pues al final, no va a haber de otra. Con el imán que trae el, la pieza. Miren. ¡Ay, Dios! Vamos a cortar por aquí una, dos, tres. Y vamos a poner por acá otro que es color rosa para que combine con el morado. Vamos a buscar un rosita. Un rosita, que no sea el más claro, pero que tampoco, miren, esto nunca está bien. ¿Sale? Y vamos a ponerlo por aquí con otro diseño de florecita. A ver. Es que tengo más, chicas, pero ahora sí está todo revuelto. Este, miren, esto es también un buen diseño. Ahorita van a ver por qué. Vamos a colocarlas muy bien por aquí. Y vamos a ver qué tenemos. Ahí está. Y ahí se van a cortar. Gracias, Susan. Gracias, no sé, alguien les está informando algo. Muchas gracias, chicas, por ese apoyo que siempre me dan. Miren. Fíjense bien, ¿eh? Vean este corte. Qué bonito y perfecto quedó. Este otro. Perfecto. Y este otro. Me gustan, chicas, porque parecen... Es que no son girasoles, son margaritas, creo. Y miren este otro. Miren, por ejemplo, este lo podemos combinar con este. Miren qué bonito se ve. Este lo podemos combinar con este. O sea, del lado contrario. Yo creo que con esas dos. Y este también lo podemos poner con este. Y también le vamos a cortar una mariposa. Pero primero vamos a ponerle las flores. Miren. También le vamos a poner un centro. Pero primero pegamos esta blanca aquí arriba de la rosa. Y ponemos pegamento. Y la vamos a llevar por acá, chicas. Para que no le estorbe, vamos a hacer solamente dos. Una de cada lado. Porque no me gusta tan garigoleado. Y ya con la mariposa que le voy a poner extra, ya tenemos suficiente. Miren. Perfecto. Para mí está perfecto así. Los troqueles en Aliexpress, corazones. Ahí está. Miren. Miren qué tal. Y ahora vamos a cortar dos circulitos en amarillo. Y se los vamos a poner como centro. Salí, vale. Vamos a ver qué hace. Estoy haciendo un portatrapos. Oiga, don Pedro. ¿Me puede pasar el trapo el más decente que tengamos? Creo que es el del elotito. Miren. Ya corté dos círculos más o menos. Calculando tienen una circunferencia de 1.5. El trapo, el de las torpillitas. Ahí nos pusimos esos dos circulitos, chicas. Ahí nos pusimos. Que se les dé tantito calor. Y vamos a buscar la mariposa. Que queremos es que estas las tengo en otro toque. Miren. Una sola mariposa voy a cortar. Y voy a cortar la que más me gusta. Gracias. Esta es la mariposa que más me gusta. Esta. ¿Sale? Y yo la voy a cortar en color rosa. Rosa, rosa. Y luego la vamos a difuminar. La vamos a cortar en un rosa muy clarito. Está muy oscuro. Y por acá. Ahí está. Miren. En este rosa. Solo voy a cortar una. Está preciosa. Muchas gracias, chiquillas. ¿Dónde está mi otra placa? ¿Alguien vio dónde dejé mi placa? Vean que aquí pierdo todo hasta la placa. Y está grandota. Imagínense si fueran placas chiquitas. ¿Dónde termino de pasar yo? Acá está. Ahí está, chicas. Miren. Ponemos nuestro foamy. No está mariposa. Y vamos a troquelarla. Esto lo podemos troquelar en la mini. Pero pues ya tenemos esta aquí ya. Ángulos. Rápido, 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 rápido. Gracias, chicas. Dorada mejor. Ya salieron por aquí, chicas, los centros de mis flores. Ahorita, nada más que se enfríen, los quitamos. Ahí está. Vamos a quitar ya la troqueladora. Siempre la tengo en el suelo, chicas, porque está a la mano mía. Y miren. Miren qué bonita. Y si le hacemos así, salen todos sus excesos, chicas. Vea, señor Tony, por favor. Póngase a la televisión, póngase al monitor, póngase al celular. Por favor. A lo mejor yo estoy aquí haciendo propaganda y Annie ya tiene. Ya tiene su troqueladora, ¿no? Pero si no, que compre más troqueles, don Tony. No, chicas, es que solo así, miren, ahí está. Y vamos a hacerle a ella un difuminado. Vamos a tomar nuestras tizas pastel. Vamos a tomar nuestra toallita húmeda, que ya no está húmeda. Aquí está nuestra mariposa. Y como estamos usando colores morado y rosa, miren, vamos a pasarle tiza solamente por la parte de abajo. Para que la mitad de la mariposa se vea moradita y la otra mitad se vea color lila. Miren. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se ve? Bien chida. Bien chida. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar aquí nuestra mariposa. Pero antes le vamos a dar un poquitito de calor, chicas. Escuchen bien. Ahí está en el calor. Y ya que esté en el calor, chicas, la vamos a retirar rapidito. Y la vamos a doblar así. Que levante sus alitas. Más bien era para adelante. Que levante sus alitas así. ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí nuestra mariposita. Y vamos a tratar con calma, chicas, de marcar este contorno. De las alitas, de las antenas no, nada más de las alitas. Miren, con calmita, vaya cortando este contorno. Todavía no la pegamos, ¿eh? Así. Esto es para que no se pierda la mariposa. A ver, acá van a ver. Y también vamos a darle calor a esta parte blanca. Porque esta ni se dobló, miren, a la mera ahora ni se dobló. Y a ella sí le vamos a doblar las alitas para atrás. Y a ella se las vamos a doblar para adelante. Y ahora sí, tomamos pegamento instantáneo. Ponemos en esta parte media. Y pegamos ahí nuestra mariposita. Al hacer esto, chicas, nuestra mariposita se ve así. Se ve así como si estuviera en vuelo. Y simplemente la vamos a pegar por aquí, ¿vale? Sin más ni más horas. Bueno, es que la podía haber parado acá, ¿verdad? Pero no. Vamos a parar por aquí. Para que luzca bastante bien. Y un poquito de helado. Y, chicas, con esto tenemos terminado nuestro proyecto, que aunque es chiquito, chicas, está bien bonito. Y miren, don Pedro me trajo el trapo más decente que tengo en la casa. Ustedes saben de qué hablo, miren. Tengo este trapo. Y, pues, bueno, esto es para los tarugos. No sé cómo los conozcan en su país, pero con el que agarramos las cosas calientes. O para los trapos, miren. Espérenme. Es que esto no tiene un colgador, chicas. No tiene de dónde se agarre. A ver. Miren. Si lo pegamos en nuestra pared y colgamos nuestros trapos, se va a ver divino. Díganme sí o no. ¿Qué les parece? Pero, bueno, vamos a dejar volar el trapo porque eso ya no es cosa mía. Y ahí está nuestro proyecto, chicas. Espero, como siempre, que les haya gustado. Recuerden que hoy y mañana estamos todavía al 6 por 100. Y, pues, si no, es que yo no les quiero decir. Ahora aprovechan, la quito, pero. Pues, chicas, es que ustedes me ayudan, yo las ayudo y todas felices y contentas. 6 muebles por 100 pesos, chicas. Pueden hacer cualquier forma de pago. Transferencia, pago Paypal, pago Western Union. Pago en Oxxo. ¿Listo? Ahí está, chicas. Espero que les haya gustado. Gracias. Ya la ordené. Perfecto. Luz del Carmen, Mónica Zazueta, Yolanda, Andy Meneses, Liliana Maldonado. Gracias, Mariana Infante. Gracias, chiquitas. Muchas gracias. Gracias, Lili, por esos corazones. Liliana Alejandra, de Arriola María, Hilda Torres. Milvia. Somos 451. ¡Guau! Chicas, muchas gracias. Somos bastantes. Pues, ahí está, chicas. Espero que les guste este proyecto. Que se animen a hacerlo. Que se animen a adquirirlo. Y, pues, las que ya lo saben hacer a ojo, pues, a trabajar, chicas. ¿Sale? Vayan y busquen algo parecido, como una barbita. La pueden hacer incluso de foamy, pero no va a tener la misma resistencia. Evidentemente. Pero ahí está, chicas. Este es el proyecto de hoy. Y el próximo proyecto para 10 de mayo va a ser precisamente la clinera y el frasco del azúcar y el café. ¿Sale? Listo, chiquitas. ¿Me voy? Me voy. Son 10.50. Perfecto, chicas. Muy hermosa, mis muchas gracias en Santiago. No hay, no hay, no hay. Hacen mejor el comentario. Muy bonito, Daisy. Gracias. Lizeth López, Tita Lizardi, Marta Laura, Angélica Ruiz. Gracias, chiquita. Mirna Pérez, María Teresa, Elvira Quispe, Juana Martínez, Nancy, Nati Paredes, Margarita Solís, Nora Noguera, Griselda Camis Castillo, Andréalo Aiza, Silvia Patricia, Nora Noguera, Rocio Tayupanta, Yaisi Peralta, Andy, Andy. Ya se me van, se me van, se me van muy rápido. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Nos vemos primero, adiós, el día lunes. Estaré contestando mensajes todo el fin de semana. Y primeramente, Dios, nos vemos el día lunes para seguir con estos proyectos para el día de la mamá, chicas. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a apurarnos a terminar esos dulceros para que vendamos mucho, mucho, chicas. ¿Sale? Nos vemos, chicas. Gracias por esos corazones. Gracias por esos lindos comentarios. Gracias por estar aquí. Y me voy antes de que se desaparezcan todas por aquí. Gracias. Y miren ya cómo terminé con estos pelos de loca. Pero nos vemos el día lunes, primeramente Dios. Bye. Ah, miren. Vamos a ponerla junto con la, junto con las cerditas. Miren. Y ahí vamos, chicas. Tenemos también la gallina, pero la tengo en la cocina con los huevos. Ahí la dejé. Eh, ahí está, chicas. Nos vemos, chicas. Cuídense. Bonito domingo. Felices sueños. Y, Andy, tramita lo que tengas que tramitar hoy. Bye. No, no. Cuídense. Vuelo.